Quiero comentarles a todos que hemos ganado un casting para hacer los dos nuevos Beatles. Sabemos bien que el señor John Lennon ha muerto de un disparo ocasionado por el señor Tupamaro Washington Spencer, cuyo disparo iba dirigido a Yoko Ono al grito de no te aguanto mavo. Harrison también no está entre nosotros, estaba acá, se fue y muere al cruzar la calle. De todas maneras vamos ahora a entregar un premio al mejor videoclip. Muchas gracias, muy amable.